¡Vámonos! ¡Aguan ché, amarillo, 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 amarillo! ¡Ay, que a Pongón ché, a Pongón chacha, yo traigo agua aquí, a rociar a la muchacha! 1, 2, 3, 4 Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ves Ay, déjame Critique a mí Yo tengo Aguanile, may, may 1, 2, 3, 4 Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Un judío que acaballó Gritaba sin compasión Oh, Jesús crucificado Vuelto por una traición Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Ay, que abo con chele Abo con chacha Yo traigo aguanile Bendice a la muchacha Aguanile, aguanile, may, may Dice Aguanile, aguanile, may, may Eh, aguanile, aguanile Dame agua, estoy seco y quiero beber Aguanile, aguanile, may, may Aguanile, aguanile, may, may Mi nombre es Rob Sánchez Espero que le hagas a bien hoy Muchísimas gracias por el apoyo Aquí les dejo Aguanile, aguanile, may, may 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 Probe Minera de Venezuela Aguanile, aguanile, may, may 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!